En los últimos años en Nicaragua han florecido proyectos de energía renovable, principalmente energía eólica y también de energía geotérmica e hidroeléctrica, que han permitido reducir la dependencia en la energía térmica basada en el petróleo. Sin embargo, a pesar de este cambio positivo en la matriz energética, seguimos pagando una de las tarifas de energía más caras de Centroamérica y no hay perspectiva de que se reduzca en los próximos años. Ismael López visitó algunos de los nuevos proyectos eólicos e hidroeléctricos, habló con empresarios del sector y con el director del INE y nos cuenta la historia. Nicaragua está dotada por recursos naturales que representan un enorme potencial para desarrollar proyectos de energía renovable. Sin embargo, fue apenas hace cinco años cuando el país logró articular un esfuerzo sostenido para cambiar la matriz energética dependiente del petróleo. Lo que ha sucedido en los últimos ocho años es que el golpe del incremento de los precios de los combustibles hizo que viéramos hacia adentro. ¿Qué podemos generar en Nicaragua para poder, de alguna manera, ser competitivos? Nicaragua, para empezar, ha hecho una gran labor con el cambio de la matriz energética desde el año 2007 a la fecha. En el 2007 aproximadamente un 25% de la energía era con fuentes renovables y hoy en día, debido al clima de inversión que existe, que es muy positivo, muy abierto, más del 50%, más del 50% es generada con fuentes renovables. Compare esa cifra con el 2006, cuando el 75% de la energía era generada con derivados del petróleo. Hoy estaba previsto que fuera 52% renovable, es decir, 22% más que hace siete años. Desafortunadamente, pues se sumó el tema de la sequía que estamos viviendo y los cálculos estiman que el año podrá cerrar un 48% de energía renovable contra un 52% de térmica. Eso marca la pauta para que el país esté siendo calificado como el segundo o tercer país mejor de toda América Latina para ser atractivo a los inversionistas. Y eso lo califican organismos de la banca internacional. Publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo ubican a Nicaragua como un país altamente competitivo para promover inversiones en energía renovable. Existe un amplio sistema de exoneraciones fiscales al extremo que solo Brasil y Chile lo superan. El Parque Eólico Amayo, establecido en el 2008, fue una de las primeras inversiones a gran escala en energía renovable. Comenzamos nosotros y luego ya tenemos tres otros parques. Está el Parque Olo, Blue Power y Alba Rivas, que ahora se llama Camilo Ortega. Los inversionistas aprovechan los vientos del Istmo de Rivas. Afortunadamente esta zona está, diría yo, entre la segunda mejor en todo el mundo en lo que es el recurso. El recurso del viento aquí es muy bueno y lo que lo hace bueno no es la velocidad del viento, sino que se mantiene bastante constante. Las dos etapas de Amayo constituyen la generación eólica más grande de Nicaragua, con una inversión de 140 millones de dólares. Como la potencia nuestra es el viento, depende del viento, ¿verdad? La capacidad nominal de las dos fases de Amayo, Amayo y Amayo II, es de 63 megavatios. Esa es la capacidad máxima. Eolo, Blue Power y Camilo Ortega, una inversión de Albaniza, generan 43 megavatios de energía cada uno. Los parques eólicos suministran energía para satisfacer el 16% de la demanda nacional. Si generamos un kilovatio, un kilovatio se mete a la red nacional. No se almacena nada, todo lo que se produce va para la red nacional. Todos son fondos privados, ¿verdad? El Estado ha hecho inversiones muy mínimas como la Reynaga, pues que son 12, 15, 7 megas, ¿verdad? Con un fondo crédito español que en él desarrolló y que a finales de este año va a comenzar a operar formalmente. Pero aparte de todo lo demás, ahí en el campo geotérmico ha sido privado, en el campo eólico privado y en el campo hidráulico también, pequeñas hidroeléctricas que están en camino son privadas. El 17% de la energía que consumen los nicaragüenses es generada con los vapores de los volcanes. San Jacinto Tizate, en Malpaisillo, León, es el mayor proyecto geotérmico. Se trata de una inversión de 350 millones de dólares. Los ingenios San Antonio y Monterrosa generan el 8% de la demanda del país. En época de zafra aprovechan el bagazo de la caña. El 10% de la energía se genera con agua. Hidropantasma está situada a 250 kilómetros de Managua, en Pantasmas y Notega. La inversión total del proyecto son de 43.6 millones de dólares, en las cuales la gran minería fue aportada por el Banco Centro de Integración Económica y el Banco de la Producción, el resto de capital de los accionistas. Desde hace un año aporta 13 megavatios de energía. La empresa construyó esta represa en la comunidad de Antioquía para aprovechar la agua del río Pantasma. Somos 23 personas colaborando en hidropantasma y el 100% son nicaragüenses y el 100% de los colaboradores de la planta son de la zona de Pantasma y de Ginoteca. Durante la construcción se contrataron a más de 350 personas, en las cuales la gran mayoría eran también de la zona. El agua recorre más de 4 kilómetros, a través de tuberías y túneles, hasta caer por gravedad en esta sala de máquinas. Dos generadoras se encargan de transformar la potencia de las aguas en energía. El 100% se entrega al Sistema Intercomendado Nacional. Y tenemos un contrato de suministro en energía con Disnorte y Disur. El agua es indispensable para su funcionamiento. Por eso han reforestado las riberas de la represa. Al 31 de diciembre de 2013, habíamos sembrado 36.800 árboles. Y para el 2014 cerraríamos este año con 50.000 árboles más sembrados. Hay peces que han crecido naturalmente, hay personas que también han metido otras especies, pero eso es normal en cualquier embalse. Con el cambio de la matriz energética, Nicaragua ahorra cada año 90 millones de dólares. Nosotros tradicionalmente hemos consumido alrededor de 3 millones de barriles de búnker. Posiblemente andamos por 2.1. Yo creo que le hemos bajado a por lo menos un millón de barriles de consumo al búnker. Es una buena noticia. Sin embargo, todavía el 49% del consumo se suple con energía térmica, basada en derivados del petróleo. En ese mercado, las plantas Nicaragua y Managua, propiedad de Enel, ocupan un lugar dominante. Muchas de las plantas de generación de búnker, actualmente ahí está la planta Nicaragua, que debió haber sido, o había salido del sistema hace posiblemente 15 años, y sigue generando electricidad. La planta Managua, que debió haber salido del sistema hace 20 años, sigue saliendo en el sistema. O sea, no hemos podido reconvertir tecnología vieja y obsoleta, sino que hemos tenido que vivir con ella mucho más de lo debido. Sobre todo la planta Nicaragua, ¿verdad? Diría yo, la planta Managua no está siendo despachada. La planta Managua está como una reserva a la hora de alguna contingencia. En el caso de la planta Managua, si bien es cierto, su eficiencia es muy baja, es una planta que está pagando, cobrando muy poco cargo de potencia. ¿Verdad? Entonces eso compensa un poco su eficiencia térmica. Y está proyectado a salir del sistema en un año y medio. La energía renovable es 30% más barata que la generada con búnker. En efecto lo es. Miran, casualmente, para que tengamos una idea, ¿verdad? El megavatio térmico, dependiendo de la calidad, de la eficiencia que tengan las plantas, está oscilando entre más o menos 17 a 20 centavos, ¿verdad? En términos generales. Y la energía de fuentes renovables está oscilando, los contratos, pues tanto aquí en Nicaragua como en la región centroamericana, con quienes nos tenemos que comparar, están oscilando entre los 10, 11 centavos a los 14, 15 centavos. Sin embargo, la generación de energía más barata y el cambio de la matriz energética aún no se refleja en la factura que mes a mes llega a los hogares. Hace ocho años, cuando estábamos 30, 70, la demanda era de 420 megavatios y hoy la demanda es un poco más de 600 megavatios. ¿Me explico? 200 megavatios más de consumo, que eso es casi 50% más de consumo. Y el petróleo de hace ocho años estaba a 60 dólares el búnker y hoy está a 80 en promedio, 82, 83. Y después este año se está esperando que cierre en 91. El punto está en que si no hubiéramos avanzado de un 30 a un 50% renovable, las tarifas no hubieran subido 7, 8%, hubieran subido 11, 15, 20%. Los consumidores responden por 217 millones de dólares que INE adquirió como deuda con Caruna para no incrementar la tarifa en el 2012. Por dos años aquí todos los consumidores fuimos subsidiados con aproximadamente 200 millones de dólares y eso se está empezando a pagar, ¿verdad? Entonces primero se paga eso y luego se va a poder ver una reducción en la tarifa. Entonces yo creo que estamos hablando en el mediano o largo plazo que podamos ver una reducción en los precios de la energía para los ciudadanos. La tarifa está endeudada en casi 200 millones de dólares. Y va a haber que pagarlo. Pero los cálculos demuestran que una vez que entre en proyectos de la categoría de Tumarín, que traen un impacto tremendo, ¿verdad? Un impacto de más de 200 megavatios renovables que entran al sistema, que en tres o cuatro años se van a pagar esos 200 millones. Estás hablando de que está trayendo ahorros del orden de 50 millones de dólares. Y 50 millones de dólares hoy por hoy significarían una rebaja automática de 10% de la energía. Tenemos que tener la suficiente seriedad de decir, señores, esto no fue un subsidio, esto fue un préstamo que obtuvimos. Y hay que pagarlo. Pequeños proyectos renovables como el que dirige Socorro Sevilla en El Rama también aportan al cambio de la matriz energética. Es una hidroeléctrica que abastece al poblado de Huapí y tenemos ya dos años de estar operando con la hidroeléctrica. Una parte de los pobladores del municipio de El Rama, en este caso todo el poblado de Huapí, sobre vía carretera. También estamos abasteciendo a lo que corresponde a Enel para el municipio de El Tortuguero. El proyecto produce menos de un mega de energía, pero da abasto para cubrir las necesidades del Tortuguero, Huapí y parte de El Rama. La comunidad organizada, con su afán de querer energía, solicitó al gobierno y en su momento el gobierno, como un modelo que estaba implementando en el país de empresas comunitarias, fue que llevó este proyecto al poblado de Huapí. Una parte de la inversión corresponde a los socios, capital propio aportado por los socios. Otra parte es un préstamo que tiene con el Banco Produzcamos. La empresa tiene un préstamo a pagarse a varios años de plazo con el Banco Produzcamos y en lo que fueron únicamente las plantas, la planta hidroeléctrica es lo que fue donado por la cooperación internacional. La energía solar representa todavía un filón sin eclotar. Ya se han dado algunos proyectos grandes en energía solar, sobre todo, por ejemplo, tenemos el proyecto que se instaló en Diriamba, es de 1.2 megas. Actualmente el sistema está funcionando bien. Tiene mucha razón que no se está dando en masa lo que son ventas de energía o los sistemas on-grid. Lo que pasa acá es que todavía falta camino por recorrer. El mercado de los pequeños paneles solares caseros está en crecimiento. En el 2005 se contabilizaba que un kilowatt costaba 20 mil dólares. Ahora un kilowatt anda costando entre 5 mil 500 y 6 mil dólares. O sea, ha bajado más de la mitad, casi un 70% ha bajado en el precio. En estos momentos podemos encontrar los precios más bajos en la historia de paneles fotovoltaicos. La semana pasada el comandante Daniel Ortega anunció junto a inversionistas brasileños que por fin comenzará la construcción de la hidroeléctrica Tumarín en el Caribe Sur. Se trata de una inversión de más de 1.200 millones de dólares que proyecta generar a partir de 2019 el 35% de la energía que se consuma en el país. El precio estaba definido desde hacía ya rato por la comisión que ve este tema, que es una comisión creada por ley que se llama la CONIPID, y está básicamente fijado en 10.50 centavos, es decir, 115 dólares el megavatio, 11.5 centavos el megavatio hora para arranque con base en el año 2012. Según los planes del Ministerio de Energía y Minas, para el 2018...